Jaime Hernández es gerente de ANAPO, lo tenemos en línea en estos momentos. Jaime, muy buenos días. Hola, Jaime. Buenos días. Estamos aquí a sus órdenes. Jaime, ¿cuál es la reacción que tienen ustedes ante la respuesta de los grupos ambientalistas que se oponen a este nuevo evento de semilla transgénica en el país? Bueno, nosotros más que tener una respuesta hacia ellos, como sector productivo, hemos venido insistiendo hace muchos años la necesidad de que los productores bolivianos puedan tener acceso a esta tecnología, como lo hacen productores de países del Mercosur, como es el caso de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, donde hace más de 20 años han tenido pleno acceso a la biotecnología y por eso son más productivos, más competitivos, y Bolivia tiene un rezago tecnológico de hace más de 20 años y por eso tiene menos productividad. Nosotros creemos que es importante poder producir, a partir de aumentar la productividad en la misma superficie y en ese sentido es que viene el pedido de los productores de poder tener acceso a tecnología que está totalmente validada, aprobada, en los principales países productores de alimentos en el mundo. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, este evento vaya inmediatamente después de la desaparición de casi 10 hectáreas, de acuerdo a algunas cifras que se manejan, de 10 hectáreas de bosque, ¿no es significativo? ¿No es una ampliación de la frontera agrícola? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? De ninguna manera. Nosotros rechazamos enfáticamente esa desinformación que se está dando de parte de algunos activistas, porque las áreas, por ejemplo, en las que usted ha señalado, donde evidentemente lamentamos todos y nosotros también como sector productivo lo que ha ocurrido, no son áreas que estén relacionadas con una vocación de uso para la agricultura. Ni los municipios de Roboré, Concepción, Urubichá, San Rafael, tienen una vocación agrícola. Por tanto, no tiene ninguna relación de que se haya dado. El pedido de la biotecnología que tenemos los productores, muchísimos años, nosotros hemos venido alertando de que para hacer frente a la sequía, a los efectos climáticos adversos, los productores necesitaban poder tener a disposición estas tecnologías y es en ese sentido que se ha logrado avanzar con la aprobación de este nuevo evento como es la tecnología intacta. El hecho de que Bolivia esté asociado con Mercosur, donde evidentemente la agroindustria tiene un papel preponderante en las economías de Argentina, de Uruguay o del propio Brasil, ¿ha sido determinante para la aprobación de este segundo evento de semillas transgénicas de soya, sobre todo soya? Yo creo que evidentemente ha sido importante el poder tener ingreso al Mercosur y que al ser Bolivia miembro pleno ya de este bloque, eso significa pues que hay que competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y para eso los productores bolivianos deberían también tener las mismas herramientas tecnológicas, porque si no, de lo contrario, no vamos a poder competir en el contexto internacional con nuestra producción. Sin embargo, creemos nosotros que lo que ha influido mucho más es la realidad en la cual se encuentra el país donde tiene una menor producción, necesita que haya más exportaciones para precisamente poder traer divisas para el país. Se requiere que produzcamos más sin necesidad de tener que recurrir a una ampliación de la frontera agrícola y eso pasa por tener una mejor productividad. Y creemos que ahí la biotecnología va a jugar un rol fundamental para que se pueda avanzar en ese sentido. El agro, el sector soñero puede contribuir de forma más significativa en aumentar la producción, en garantizar el abastecimiento de alimentos para el mercado interno y en tener más excedentes para exportar y traer divisas para el país. Solo en el año 2023 la soya le ha generado al país más de 1.700 millones de dólares en divisas, una cifra muy similar a lo que generó los hidrocarburos, por ejemplo, el año pasado. En este sentido, se habla mucho también, incluso desde la propia ANAPO, y esto es muy importante, de los productores de oleaginosas, de garantizar la seguridad alimentaria. Este sí, evidentemente es un argumento que se puede sostener, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hablamos de la producción de soya, no es solamente de ese cultivo. El productor de soya, que realiza la siembra de dos campañas agrícolas al año, en verano y en invierno, también produce dentro de un sistema de manejo sostenible, como es la siembra directa, la rotación de cultivos, la siembra en invierno de sorbo, de maíz, de trigo, de girasol, y en conjunto con la soya, produce para el país cerca de 6 millones de toneladas de granos, que consideramos que es una contribución muy importante para garantizar el mercado interno, principalmente de insumos de granos que necesitan otras cadenas alimenticias, como viene a ser la víncula, la porcina, la lechera, la de carne de res, y que hoy por hoy estamos viendo cómo, debido a las pérdidas que hemos tenido por sequía este año, estas cadenas están necesitando poder tener estos granos para también producir esos otros alimentos que son estratégicos para el país. Jaime Hernández, gerente de ANAPA, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana, son las 7.41, un abrazo hasta Santa Cruz. ¡Gracias!